En capítulos anteriores Estamos por primera vez en Palwar Palwar salió hoy y de hecho es un juego que estaba buscando que estaba esperando, buscando no, mantén pulsado eso Es mundo abierto o sea no es lineal ni nada por el estilo lo que si tiene tiene como zonas por level como en el Genshin Impact así que no podré ir directamente a los bosses sé que hay bosses porque hay un mamut por ahí que me apareció al principio y los bichitos automatizan bastante aunque todavía no encontré ninguno que que me cocine básicamente y ahí el pingüino está regando por ejemplo, acá están haciendo cultivos hay alguien que cosecha que no sé quién es creo que la oveja no, transportando cada uno tiene como su función digamos acá hay un corralito para que alguien se tome ganaría esta no sé si es está mirando fijo al corral la IA se buggea un poco todavía pero está interesante parecía un early access que llegó hoy que literalmente salió hoy está bastante bien digo yo y después está interesante, la verdad está interesante para mí por lo menos arco de fuego Zedmulmul el salón de madera ah, pará me voy a poner a construir cosas acá ah no, pará quiero hacer el aserradero que es lo que yo decía ahí puedes construir un edificio zona de tala y un edificio zona de piedra para tener que los bichos talen infinitamente mirá aquel, está buggeadísimo zona de tala que necesito más madera muy bien porque si, es obvio se puede escalar como el Genshin Impact yo creo que le da un punto lo del Genshin Impact va, en realidad este tipo de escalada vamos a decirles se ve desde el Monster Hunter mirá flecha lo cagaron a sopapo los bichitos al te lo da Kilo ese tengo que tener más cuidado porque los bichos lo matan y yo no lo puedo capturar yo lo quería capturar oh, te muerto por insistencia hijo de puta que buggeado pero en realidad está durmiendo bueno, no, se murió pero tiene los ojitos no sé si se ve no sé si se ve tiene los ojitos como si fuese que está inconsciente y los bichitos no pueden morir los que están acá en la base por lo menos creo que los otros si mueren acá tengo que ir a la reparación este, reparar escudo normal esto es un escudo defensivo para mí no no zona de tala me voy a poner acá al lado mirá ocrates pone una una de piedra ocrates no mejor no a este no a este si lo voy a cagar para acá pero me lo voy a llevar más lejos porque va a pasar eso me cago en la puta 25% la concha de tu madre lo mataron jajaja bueno lo mataron que me dan? fibra me dan what? allá hay otro el otro era level 6 eso es lo que pasa bueno este también era level 6 wow activa tu puta madre me cago, me pego igual no tu puta madre dale dale no te vas a rogar tanto bien no se que es lo que hace pero subí de level todavía no objeto desconocido se bloquea cuando al capturar ciertos palmes a este lo puedo utilizar el lanzallamas por ejemplo si tengo un arnés pues dice al activar la técnica del compañero se echará mira esta es la otra si yo tengo un compañero que es este por ejemplo yo me acerco vení puta uy mirá a este no lo puedo vení volvé bueno la oveja la oveja misma mente por ejemplo sirve de escudo entonces vos por ejemplo level 9 tengo 0 flechas voy a crear la oveja la puede utilizar de escudo que es su habilidad supongo a ver palmes este al llevarlo continuamente a la potencia de ataque a los palmes de tipo no elemental ah y que hace el locrater al llevarlo continuamente a la potencia de ataque a los palmes de tipo no elemental rato bueno acá los changos están crafteando y eso hay uno que mina no encontré nadie que tale todavía así que ahí estamos viendo esto máximo ahí está mantener pero más o menos van avanzando capturo 5 lambal pero no tenemos potencia de la 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 lambal bueno pero dame a mi dame a mi dale a este que se lo merece y ocrate ocrate no hace un carajo no pasa nada ah y acá tengo que gastear la flecha que no puedo si puedo máximo cierre producción ah y acá los bichitos por ejemplo que tienen trabajo manual vienen a hacer trabajo manual si hay ahora no hay ninguno hay ninguno cerca pero bueno y cuando vienen a comer tienen el comedor ahí que yo calculo que si sacan de allá vallas y lo ponen aquí directamente lo pondrán ahí no quiero creer en realidad pastando ah ah mirá ahí bueno ese vino a querer trabajar un ratito pero supongo que hay poca gente esperan huevo hay un TP por acá no? ahí está me está ayudando los bichitos lo hacen más rápido que yo el tema del el clasteo hay una forma de poner prioridades en esto? b no f ataque defensa ah lo puedo mejorar mirá se da trabajo mirá ah mirá lo puedo llamar lo voy a llamar pinguleto pingeto perdón no se porque si ah vos te voy a poner el de aquí galio que te pasa a vos? esto para dentro esto para dentro esto no va acá abre no se me ocurre nada no se me ocurre nada moco si como moco coco pero no chino o el chino farmer le voy a poner lambal me parece bien le voy a poner así lambal 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 me parece bien no elemental bien me parece bien ay mirá con la cm teletransporto puedo ir chile donde? hacia allá hacia allá tengo la flecha? agarré la flecha? agarré la flecha? no agarré la flecha porque no las terminaste claro pero no me estaba mandando mensaje agarré la flecha no cuando puedan me voy a ver el que es eso el el limbult a verlo tengo que ver ahí el tema del crasteo a ver quien quien tala porque hasta ahora no encontré nadie que tale porque le tiraba boludo si no mercenado fornido ese me interesa y el mono capaz tiene un rifle ahí es tan buggeada porque si no ya me hubiera disparado no se que me dan los mercenarios mira que hay uno coleccionando pokemon para para me quedo en el verga hay este ah es 11 esta muriendo Foxy mío para vamos a darle de comer a Foxy porque se lo merece y vamos a agarrar mas vallitas para y este no lo puedo dar de comer si y yo tambien comando ahora vayas de 33 se fue a 90 ahí al toqueo mira lo paso ahí y derecho este come yo gaste toda mi flecha casi no no me gaste tanto ok 11 17 y este que hace Shijin de Nitewing recolección level 2 ah esta bien cobardía ataque alto vanidad ok a verlo seguimos estoy tratando mensaje de mienta aquel sera que montable el equinox dame la pal esfera pal devil 9 que leal soy yo? 7 bueno pero venia eh tiene que haber uno por aca mira un cofre chino chino tomando un descanso vean esfera y moneda osea que el level no es muy condicionante en el sentido en este sentido estaba el bicho? esta para allá voy a agarrar esto voy a agarrar el mono a ver que onda level 3 level 10 level 9 hay una valla hay un coso ahí hay un chico hay un chico no, no es un chico y ese? level 5 hey a vos hay dámelo dámelo que? chon me quedé sin flecha 100% de posibilidades que hace el mono? requiere asalto de trance rifle de asalto tense disparará todo tipo de rifle de asalto ¿le podes poner un arma? en serio? a este tala bien este lo voy a dejar en la base uuuu uuuu yo te elijo ven vamos a pegarle a este esta bugeado sin flecha como que no le pego venga oh mira un castillo nos tenemos que ir porque no tengo flecha no por otra cosa que harán eso? no hay una pokedex que me diga que hacen cada cosa si no tengo que uy a verga u me tiro 17 flechas ahora si volvemos jaja para 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 ahora si vamos a mostrarle a ese tarado que el agua no se mastica si igual estoy alejando un poco de donde yo quería ir que es ahí es un elefante chiquitito me cago en la verga quería que pararas Bueno, no pasa nada. Ahí hay un Lambal. Vení Lambal, gracias. Ahí hay un Telefan Level 1, porque no veo un carajo de sacar la antorcha, ¿no?, porque... Creo que puedo poner para que en el stream se vea mejor, pero... Estaba puesto ese filtro y durante el día y durante los menús del juego quita las córneas. Telefan 1. No tendría problema con el frío. Telefan 2. Telefan 4. Telefan 1. Lambal 3. Voy a pegarle a este solito. Uy, lo maté. Le pegué un crítico. ¿Qué harán los Telefantes? ¡No tengo Telefantes! ¿Qué le están pasando a estos tipos? ¿Será como en el Pokémon que los manda a la base? Bueno, no sé. Asumiré que es como en el... cosa que los manda a la base. No, se murió. Ah, bueno. Más o menos a la base. Después volvemos por el tema del bichito que está ahí. Esto lo ponemos ahí. Esto lo ponemos ahí. Vamos. Vamos. A ver. Pico. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está mi base? ¡Hacia allá! Bien. Vamos, tenemos que dar la vuelta. Ahí se lo va así. Uy, soy un modo abólico. Ay, menos mal que se agarró. No descubrí si hay daño por caída, la verdad. Pero no es una buena forma de descubrirlo, caerte a la mierda. Así que... ¿Y eso qué es? Ah, el borde de la cúpula. Muy bien. Y bueno, acá hay un montón de cosas y no voy a... Y esto tiene que estar entre cosas. ¿Gaste una pokeball por la cara? No. Esto, 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 máximo, ahí, esto, coge receta. No, las vallas, las vallas estaría buenas. Las dejé a las vallas. Ah, todo lo de la base me da la oportunidad de cosas. Máxima. Listo. Y ahora, comer, ¿no? Listo. Voy a dejar un, voy a dejar el mono, porque el mono tala, no por otra cosa. Este se siembra. ¿El mono hace siembra? Ah, acá están los... los cosas. Solamente riegan los... pero tengo uno que riega. Encima ayuda. Te voy a poner aquí. A ti te voy a poner ahí. Solamente recoge. A ver, los que tienen una sola cosa que hacer, no los voy a dejar. El pollo y este hacen lo mismo. A vos te voy a dejar acá. Y a vos te voy a dejar acá. A ver. Porque el depósito me está sirviendo, no por otra cosa. ¿Ya empezó a amanecer? No sé para qué era esto. Ah, esto era para los cosos verdes que encontré recién. Mirá cómo trabajan. Como mínimo se puede decir que son laburadores. Uno. Para mejorar tu poder de captura. Me falta uno. Ve, mejora la base. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una mesa de construcción de equipos de pal... de elaboración de equipos palmos. Tecnología. No. Muebla de tabernas. Bate. Dame. Estreo, no. Flecha de envenenada, no. Trituradora. Utensillo con el que puedes triturar piedra y madera para transformarlo en otros materiales. Aptitud de riego para hacer girar la rueda hidráulica. De riego. Ah, claro. Para tirar el agua. Set de muebles de almacenamiento de tabernas... de tabernas maderas, no. Étnico de abrigo. Étnico tropical. Trabajo de calidad. Mesa de trabajo de calidad. Horno. Level 10. Y... Y la mesa de trabajo de... de verga. De equipo pal... Ah, pensé que era una mesa normal. Eh, 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 eh. Equipo pal. Necesito madera y tela. Necesito madera y tela. Equipo para caída normal. A la verga. Jeje. Complicado. Che, ¿alguien me viene a ayudar acá? No, están talando, están... Está bien. ¿Qué es eso? Hay un bicho ahí morado. Modo oscuridad. Ahí está atiendo a vos. Vení, gordo. Ayúdame. Está comiéndolo. Que alguien venga, por favor. Bueno, ya. Ya me lo hice. Flecha, por favor. Para que lo voy a atender a aquel. A ver que anda. No tengo flecha. ¿Quién sos vos? Un gato. ¿En serio? Concha de tu madre. Es un gato volador. Estuve tratando de timear lo más posible la palmo. Lo cagaran a palo. Formo agólico te pasa. No sé. No le conviene meterse en... Herido leve. Se recuperan después en la noche. Un poco común, pero comestible. ¿Esto lo podía hacer acá? No. Y esto es el huevo. De los huevos que traen los changos, ¿no? Eh, te dejo eso ahí. Se comen los huevos. Y uno es una gallina. Fat. No saqué tampoco al... A ver. Primero que nada. Modo de desmontaje. Ah, mirá. Modo de desmontaje. Estaba quejando de eso recién. Ah, tienen acá la madera. Con la panza llena se curan más rápido. Estoy sacando vida. En vez de ponerme a trabajar. Acá. What? Porque así soy... Tarado. Igual esto es una mierda. Porque... Voy a... Mejor voy a... Atalar los... Los normales. Automatizan bastante bien. Pero todavía les falta quedar... En plan... Tener cosas, digamos. Ah, mirá. Arriba de mi vida. 670. Está mi escudo. Son... Cinco... Cinco tics de daño. Tiro una pirada. No. What? Saca la hacha. La conchita madre. Ah, no me puedo mover. ¿Hay alguna forma de liberar los palos? Porque no quiero cinco... Cinco lambas. Esos. Y... Una energía. Me puedo mover ahora. Ok. Todavía no vi cuál es el límite de... De cosas que puedo hacer. El... 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 Que es la instalación. Estoy demasiado cerca de eso. Listo. Pero acá ya puedo dormir. ¿Ya no? ¿Qué haces? A la de mierda. Bien. Gracias. Te he ido a trabajar. Y así te hacemos más rápido. Bien hecho. Y esto... F... Acá está bien. Pero... A ver. B... Ah. La de los palos. A ver. B... E... Tela. Tela. Máximo. Máximo. Ahí viene el bichito. ¡Ey! Viene. Qué monos que son los bichos boludo. Tienen una cara de buena onda. De buena gente. Terrible. Hablando de eso. Yo tenía acá un... Parachute, ¿no? Acá. Acá. Ah. Ya me instala. No. No. Eh. Dame este. No. Pará. Primero vamos a hacer las cosas. A ver si no me quedo sin materiales. Esto. Y viene el mono. Bueno. Están esclavizados a su manera. Digamos. Porque... Creo que lo hacen voluntariamente. Pero... Y también viene el pingüino. Ya quedamos. A ver. Hay una escopeta ahí. Pará. Aguantá. Aguantá. Pero acá tengo este. El arneo de Foxy. Para... Tirarle de fuego. Este también me sirve. Sí. ¿Este será que lo puedo romper? Sacando todos los palms? ¿O lo puedo mover? De alguna forma. Ah mira la cantidad de hueco que tengo. ¿Puedo hacer otra más acá? Pará. ¿No puedes construir tu base? Ah. Tendría que mover la casa. No pasa nada. Siguiente. Construir una trituradora. La voy a construir un poco más lejos. Porque si no... Me pone por aquí. En el borde. ¿Dónde está el borde? ¿La trituradora no tiene por qué estar en el borde? Dentro de esto. Me voy a poner fuera. A ver. No viene nadie porque está fuera del... No sé. Cancelar. Bueno. A ver. Está fuera del área de acción digamos. Entonces... No viene nadie. Ahora vienen 3. 1 minuto 38 igual. 1 minuto 17. 42 segundos. 26. El mono se fue por otro lado. Me encanta porque dice... Está a tope como siempre. Escoger recetas. Cristalización de energía del árbol del mundo. Permite crear objetos y construcciones paranormales. 2 minuto 17. Me permite triturar piedra y madera. A cambio de estas dos cosas. No le voy a elegir nada. Oigan. De momento no necesito. Pero me voy a hacer más palmas. Más. Pelotas esas. Esto. Máximo. Que uno está descansando. Necesito más. Base level 7. Bien. Construir baños termales y horno primitivo. Bueno. Eso va a tener flabón. Voy a hacer cama para los bichitos. Madera. Bien. Necesito... Full farmear madera ahora. A ver. Y para dejar más gente farmeando y así. Ahora que lo pienso. Si lo llenaba de monitos. Harían de todo. Y ahora que lo pienso también. No sé si alguno está sembrando. Porque el que sembraba era el... El... Moco. No sé si está ahí. Creo que el mono siembra. Debería poner otra. Aquí esta chicoñita. Munición de Tosca. Mira. La IA está trabada. ¿Qué es esto? Mataron al... A un... Mercader. Yo he entendido que los NPC no se mueren. Sino que... Quedan inconscientes un buen rato. Y después... Vuelven en sí. Ya más. Pero el mercader me sirve. ¿Por qué suena a combate todavía? No hay nadie ya. Se va a quedar buggeado hasta que haga algo. Soy level 8. Como voy de hambre. Bien. Y... Voy a hacerme los... Los murrón dejo. Máximo. Tendría que matar más bichos en vez de capturarlos simplemente. Ahí hay uno que puedo matar. Se está tomando otro tiro. Está bien. Lo puedo obligar a trabajar. Eso es otra cosa. Puedo tenerlo continuamente trabajando. Pero... En plan... Innecesario. O sea... Le rojan las tripas. Va. Y venía conmigo boludo. Ahí viene. B. Fabricar camitas. Para que descansen mejorcitos. ¿Lo puedo poner en la cama dentro? Hitbox. La hitbox. Está bastante bien. Modo desmontaje. Desmontar. Escapar. Desmontar. Volver a... Redección de... No hay nada. Nada que se pueda desmontar. Tengo cinco. Voy a hacer otra. Retraba. Para que duerman acá. No se mueve como en el arc. Que estaría bien que lo hagan. De que... Oh. Y ahora... Si tengo trampilla. Superior. Si pusiera una trampilla. Podría llenar arriba. Pero supongo que tendría que hacer una rampa. A ver. Tecnología. Alerta de campana. Campana de alerta. Campa de lazo. El de muebles. Salón de madera. Decoración. Tablero. ¿Será que esto... Tiene más almacenamiento que mi caja? Oh. WTF. Estoy construyendo el que no es. Estoy construyendo uno solo. Y el otro... Hay dos que van a dormir afuera. No. Tiene el mismo almacenamiento que la caja. Y esto todavía tendría que incubar. Este es lo que vengo a comprar. También lo dejo acá. Los murros los voy a cocinar. No. No están cocinados. Mucha tela. Para hacer tela en madera. Listo. Necesito el garrote nuevo. Garrote mejorado. Necesito más madera. Pues eso. Momento de crafteo. De chill. Este ya es el... Voy a hacer el amarre para utilizar los lanzallamas. ¿Cómo se guarda el arma? ¿Hay alguna forma de guardar el arma? No. Hola conmigo. Voy a reparar todo el equipo. A ver. Acá venía. Preparar. Preparar. Y este no lo voy a reparar porque acá tengo que hacerme uno mejor. 30 de madera. ¿En serio? Ua. A ver. Como Foxy. Ahora te puedo llamar de otra manera. Foxy. Ahí está. Captura 30 pal para que tu personaje suba de nivel. Mi personaje. Enfrentate el jefe en la torre del sindicato Fire. A ver. A todos los Falmouth. Sin ataque o Rain. Preguntaré que es. Pero... Ahí hay otro Foxy. Voy a llenar una madera y vamos allá. Foxy es... Es mujer. Ahí hay ocho flechas. Ah. Para cambiar de... Claro. Estas. El... El... El bicho volador que tengo será que ataca mejor. Digo. Pregunto. Por ahí. ¿Tiene que estar fuera? ¿De en serio? No. No puede. No puede. No puede. No tiene sentido entonces. No entiendo. Coger la mitad. No tiene sentido entonces. Pobrecitos los Falmouth. Verga. Tire una Poké Gold sin querer. O sea. En la naturaleza también duermen a la intemperie. Pero... La idea es que domesticado duerma mejor. ¿No? No. Es lo más pegado posible. Ocho. Siete Pal como mucho puedo tener. Jajajaja. Me pica todo esto. Y al... Y al mono le rugen las tripas. Los Pal que no tienen cama se ponen de mal humor. Que molesto que soy Foxy. Me ando el lumbre por ahí. Con diez Pal del mismo tipo tengo... Un buffo de... De experiencia. Yo supongo que con tenerlo en la base cuenta. Ocho camas tengo. Hice. Pero puedo tener siete Pal nomás. Trabajando. Bien. Vamos a juntar gente. Primero nada. Vamos a ver. Quien... Este no siembra. Este cosecha. Este siembra. Se cosecha. La verdad que este me sirve. Este también me sirve. Se va a hacer corralito. ¿Qué es lo que hacen? No. Solamente se cosecha. Y entonces... ¿A esto también van a traer cosas? No sé. Sí, traen cosas. Acá no tengo nada. No tengo... ¿Tengo Murron para usted? Vamos a hacer Murron. Y ahora. Que amaneció, digamos. Tenemos que ir a ver el tema del... Del bicho... Que está por allá. Que hay un bicho que me aparece como marcado. No sé si era un boss o qué mierda. Y acá vamos a dejar este. No. No tengo... Vamos a matar Palme. Ah, sí. 14. Misiones actuales. Reconstruir baño. Y horno primitivo. Pero no tengo... Me siento trabajo manual. Juntar más gente que haga trabajo manual. Tengo que juntar más monitos. Los monitos hacen de todo. Vámonos. Cuántas flechas tengo? 18. Me sirve. Un... Telefant. Vamos a cagar Palme al Telefant. Por qué onda. Para probar el nuevo... El nuevo bate. Ay. Guay. Fluido de Pal. Agua será. Para allá derecho. Ahí hay un mono. Mirá. Pau si querás ayudar a la concha de tu madre. Vámonos. Vámonos. Uy, ¿y eso qué hará? Los Capriti. Hay dos ahí. Dos hembras. De momento me llevo el mono. Yo tengo hijo mono. No, para venir. Vamos a probarlo al volador. Para cercarlo sobre su lomo. ¿Puedes venir? Ah, no. Necesito cosas. Vamos a encontrar los chicos ahorita esto. Ah, mirá. Ahí hay un... Un chile. Danzante de las praderas. Es un boss. Level bajo encima. Es de hielo. Verga. Verga. ¿Será que le tengo que tirar la pokebolo? ¿Será que... ¿Será que lo puedo agarrar? Mejor... No. Verga. Verga. No me lo dio. ¿Será que lo tengo que atrapar? Bueno. No sé. Pelagio valioso. Ah, mucho por él. Te doy a vos y... Te doy a vos también. Te doy a vos también. Yo te elijo. Ah, verga. El oído nomás me dan... Zeta. Me dan esto por igual. Pará. Ay, verga. Es una mesa de trabajo. Vení. Vamos a sacar un monito. Ahí. Me vas a ayudar a... A generar esto. Vamos a hacer flechas. Máximo. ¿Dos flechas no me lo puedo dar? ¿Se bugeó? Pues puedo... Puedo atrapar a los... A los... Muchachos, digamos. ¿Qué me falta por las flechas? Madera y piedra. Puedo atrapar a los jefes. Pero tengo que... Cagarlos a trompadas... Bastísimas. Esto es mineral nomás. ¿No tiene una piedra por acá? Tiene que estar medio muerto ya porque... Terminé... Porque cuando lo saqué al... Le tiré la pokeball decía... Estaba medio muerto y... ¿Oí está? Y no... ¿No? ¿No? ¿No será crafteable? No. Ven aquí. Ven aquí. Si dije que vengas aquí. Para sacarme la cosa... Ay, la verga. Malpeaste una... Tres de cinco. Me faltan dos más. Ahí hay uno. ¿Tres de cinco? ¿No tenía... ¿No tenía tres ya en base? Tenía dos. Los dos están trabajando ahí. Faltaría que se me escape. ¿Es el lugar? Oh! Mira. Ah, eso es lo que había visto de aquel lado. Este es abajo de mi base. Ahí hay un LAMLAM. 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 LAMBLAM. LAMBLAM. ¿Bel el dam? Una zona de minería. Bll. Con un... Ete, ahí Eeeh, mono Ayúdame con esto Máximo, ahí, hacemos Me estoy meando, me estoy meando pero vastísimo Ay También tendría que cocinarme algo Me puedo ya mear mientras Me pregunto si el mamut de paja Digamos que encontré por allá Es Es más o menos Resistente, digamos No, resistente no es la palabra Es más o menos, indefensa, no No sé si el fuego lo afecta más, digamos Porque ahí hay unos chicoritas también Que quiero cagar la pala A ver si me llevo alguno Mirá, allá hay más Yo no había tratado de capturar uno de esos La, 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 la Lo malo es que no puedo sacar al otro mono Creo Este no lo puedo sacar, no De a uno Tengo que dejar otro mono allá para que Talendame Aquí nunca nos falta madera ni nada Vamos, lal, lal Lombal 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 Es un buen lugar para minar hierro Ataque De 100 a 102, boludo Energía 4 segundos Gracias, lombal El volador tiene pinta de que es un Muy buen Muchas gracias Lo puedo utilizar de escudo B C Voy a montar Bien Escape Voy a montar la otra cosa también ¿Cuántas flechas hice? 87 flechas Y Nightwing Ah, mirá Hay un huevo No me había dado cuenta Nightwing 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 ¿Dónde? Nightwing Es para El Nightwing Es para Para volar Pero todavía no tengo para aguantar Ah, mirá Estaba libre A ver Tecnologías ¿Qué me descubriste? Nada Baños termales También Y saco de tierra Para una defensa Ah, también hay ataques Rifle de asalto de Tencent Ok También hay ataques de Tencent Quiero uno de esos Los Lismunk Hay un elefanto B C Ah, te quiero desmontar Gracias Escape Escape Vámonos Su 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 ¿Dónde están las Alpacas? No No Lightwing Lightwing Ay, le re Que win para abajo Y ese la menos Pero ¿Qué? ¿Qué? Está cagado a palo ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? La verdad que yo no puedo pelear ahí Gracias Carne me dio ¿Pero qué? ¿No se murió? No lo tengo yo Pero debe estar en base ¿No? Digo yo ¿Ese será que es Malo contra el fuego Digamos? 4000 de vida Tampeto Me voy a matar a los Foxy Los Foxy de la vida Tampeto 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 Vení acá Creo que no voy a poder Mira aquí ¿No? ¿Está muerto? Órgano Igneo Étnico ¿Está puede decir? ¿Nale? Su ¿Te debe transportarse? ¿A dónde? Terrotado Ah Es un Boss Digamos Meseta del comienzo Transferirme ¿Te debe transportarme? Transferirme Necesito un Lambla Lambla Ahí hay uno Lambla Mío Bien Uno menos Ahora vengo para acá Que este cofre estaba aquí F Flecha Plano de arco antiguo What? ¿Comético? Tecnología Arco de fuego Plano de arco antiguo Oh mirá Incubadora Me comienza a consumir automáticamente Me falta madera Se me trae ese punto ¿Por qué no me dejan? Bolsa de comida pequeña Pero por qué acá me dejaba Ay la verga Mirá acá ¿Por qué ahí me dejaba Y en el otro lado no? Vete dos a ver ¿Qué pasa ahí? Ay a verlo Tenemos demasiadas cosas A ver Esto Dame Étnico De Tropical Y de abrigo Bien Ahora dame este Bien Arco de tres flechas Clavo Bueno Trampa Prendido Prendido de plumas Objeto de equipo defensivo Unos bonitos pendientes De plumas Da la sensación De proteger al su portador De heridas mortales En la cabeza Pero su elaboración Necesita una mesa De trabajo primitiva Dame Y esto que Arco de que dispara Tres flechas a la vez Solo se consumirá Una flecha por disparo H&M Mejor Level 11 ¿Estoy level 10? Mirá Me llevo otro pollito Por la duda Toma te tiro eso Toma te tiro Te dije que te llevo Te dije que te llevo Nadie te preguntaba Uy me estoy cagando hambre Ete No pega nada Por acá no había un chicorito Hoy Dije cuando Pasé por primera vez Acá podría haber sido una base Pero estaba muy Allá Esto es lo que me dejé Acabo de ver Que allá me dejé una mesa Primitiva Y una fogonata Una fogonata Escucha Nightwing que ¿Qué level 10? ¿Tipo aire o algo así? Ah Se entiendo Si yo atrapo 10 de cada uno Le da un Buffo de experiencia A ellos No a mi Es así Supongo que le dará Buffo a ellos No a mi Verga Vení Perdón Te llamé de balde Y por acá Tiene que estar El mamut Por algo Se llama mamut El mamuz Ese mamut Puta madre Uy lo recagó palo Por acá está el mamut ¿Verdad? ¿Desapareció el mamut? Ah no Está bien Bueno Mirá Allá hay otro Bicho volador No identificaba Allá Y otro Creo que lo mató Si Probablemente lo mató Tiene toda la pinta Por lo menos Hay un Foxy Por acá había un volador Y hay dos Dos más Ah ya ¿Qué están estos dos? ¿Y el volador? ¿O no está durmiendo? De nada misma Le del 9 Y le del 11 Bueno Volvamos a casa Supongo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer El lanzallamas Dejame La cosa De lanzallamas Transferir De transportar No es transferir Acá está Vea acá está este Level 10 Level 11 Máximo level 10 ¿Qué hace? ¿Tala nomás? ¿En serio? ¿Tala más? De hecho me comentaré Aunque solamente Este Tala Y este Pina Vaya a dormir Necesita una cama normal ¿No? Fortalecer Perls Ah le puedo subir De level Este me sirve ¿No? No te vayas a sembrar Hijo de puta No te vayas a sembrar hijo de puta Bueno Voy a dejar acá Voy a dejar aquí Ahí A vos también Y ustedes dos se vienen conmigo Vamos a trabajar acá Prendido de plumas Esto es para la cabeza No probé El paracaídas A verlo Vamos a ver En algún lado El lado medio alto Madre No la voy a agarrar La agarran los changos ¿Qué será que tengo? ¿Eso es un TP? Oh ¿Qué eres tú? Un Dream Dream Deadrim Deadrim ¿Qué es un Deadrim? Esto es muy lindo WTF La cantidad de lana Vente hermano Para no Lo va No A verga Otro Mátalo 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 ¿Qué hace el Deadrim? Le tiré una Pokeball sin querer Vente Le tiré una Pokeball sin querer Al Hawks Al Hawks ¿Qué hace el Deadrim? No se sabe Recolección Trabajo manual Y transporte Un bicho Un bicho nocturno Por acá era que había visto el TP Ahí hay un TP Mira Torre del Sindicato Reinen Tengo mucho peso Debería de soltar cosas ¿Sabe que de noche aparecen otros bichos? Está muy bien Invocar pal ¿Esto es eterno? ¿La Antocha no se gasta? No, no se gasta Al menos por mantenerse encendida Ahí hay más de Dream Allá hay algo Está muy bonito el juego de momento De momento No encontré ningún bug así catastrófico Salvo que la guía se Se muere un poco digamos Pero fuera de eso Van a mierda Igual esto no es mierda Pero a eso le sirve Vamos a dejar acá Ordenar Y acá vamos a dejar piedra Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Ahí no Acá 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 Un cuerno Hay una bujía Una bujía Es una bujía Ignición venenosa Hielo Esto Los huevos los dejo aquí Porque aquí están contando los huevos Esto 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 ya no Esto 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 Y plano De arco antiguo Si lo llevas encima Desbloquearás la receta de arco antiguo Poco común Puedes fabricarlo en la mesa de trabajo primitiva A ver Ahí está trabajando el muchacho Cantidad 13 Ah acá está Mirá Arco antiguo Anticuado dice No dice antiguo Componente de civilización antiguo 80 de trabajo Pero que pega más No se sabe Mirá Me lo voy a hacer Porque A la perca Pues es un poquito El idea Este o no Este voy a reparar A ver No Cancelar Porque Vi que tenía Un Un arco de Que dispara 3 flechas Cocinar No cocina nadie De momento Y el Pingu está haciendo Pingeto No encontré ningún bicho Que cocine De momento Máximo A ver Ah mirá Se le ve El Se le ve El aro El aro De Yo me llevo la carne Hay Hay Al horno 200 Alces No sé Cómo Tama Hay Hay Terminame Por favor Pingeto ¿Será que el alce Me 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 Puedo Puntar En él Eh Un Elefantito ¿Hay alguna rodilla interesante por acá? Vienen con vallaner Bueno, la base es autosuficiente de momento Los chicos tienen donde dormir, ahí hay una pokeball Foxy me va a servir de arnés, con el arnés me va a servir para poder tirar lanzallamas digamos Vamos a probar ahora No sé qué fabrica acá Esto tiene pinta de ser lo mismo ¿Flecha? ¿Cuántas tengo flecha? 45 Voy crafteando acá Acá vamos a reparar esto Me consume el escudo, vete todo sabe para qué El crafteo digo La reparación en realidad ¿Qué otra cosa? Ah, y el horno El horno Órgano de ignición Uuuu Me para arriba A ver si encuentro Mirá, hay algo ¿Cómo anda, Gordon? Permiso Ah, es lana No sé de qué Pero lana Esa sí lana Tiene una cueva Pará Ahora que tengo Foxy yo te elijo Oh 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 Está buenísimo Se acaba Hay alguien aquí para probar Hay un campamento ahí La verga Boludo Tiro tóxico Acá hay gente, ¿no? Ah, pero lo tengo que... Lo tengo que soltar para que se recargue ya Voy a tirar a bokeh, te conozco, y después vamos a ver el Jara Pobrecito, ya vamos tarde Pues tengo algo que no sé qué es, hijo ¡Eres un carnero! ¡Qué lindo! ¿Dónde te va, boludo? ¡Tala también! Y enciende fuego Requiere el sillín de Ars Para Nada, porque el resto de... Como que fuego y fuego no se pegan, para Ben Tiene que apagar ese arma de efectivo Bien, ahora tenemos para el otro ¿Me sacó el ar? No ¿Y mi escudo? ¿Qué te enoja a bo? Pendejo ¿Te enojo a bo? Es súper mono cuando se enoja A mí que roto Eh... Nightwing Pues eso, tenemos lanzallamas ahora Contra los tipos... Plantas, digamos Supongo que serán interesantes ¿Y eso? Ah, una gallina rara ¡Oh, mirá! ¡Hay otro ahí! Para... Para... Aguantar No me los ponga tan fácil Tengo 18 flechas Este no es el de hoy Es otro parecido Este no es que en el... En el... Ay, verga Este no es el que en la... Aquí Esquive justito, pero... Aún así me... ¡La verga! Lo que pega el bicho Pensé que era el... Pensé que era como el bot level 11 y no Es algo parecido, digamos No es el bot, pero... Sé telestransportar ¿Me puedo telestransportar acá arriba? Ahí Aquí no era Ahí Hola ¿Cómo están niños? Uy, Nightwing está... Lo caerán a palo Sé que no mueren los... Los pales Pero... Pero tienen que dormir O después de que yo duerme O algo así era No me acuerdo Ese era... Ese bicho Que me acaba de caer a palo Es un... En el trailer del juego Aparece con unos lanzacohetes ¿Verdad? Toto, 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 toto Está bueno Me siento Ah, como en el... Genshin Impact F de abrir ¿Y cómo agarro todo? Con la X Muy bien Está todavía por acá No le voy a dar pelea, pero... Quiero saber Tengo hambre ¿Me quedé sin flecha? Tengo tres flechas Mugrientes Al Nightwing no lo puedo tirar porque... Me dice Nightwing no puede seguir luchando Vamos a tirarle al niño nuevo Cosa que... Uy, ahí tiene pinta de que va a haber cosas interesantes Tengo una Pokeball... En morada Ah, con el 2 cambio el tipo de Pokeball Morada no, verde Un tarado Yo soy una cabra, pero no... No va tan bien Ahora tengo incubadora Tengo que volver para hacer la incubadora Estoy buscando al bicho para ver qué es ¿Cómo se llama? Lo quiero recordar para cagar los palos después Eh, el sistema de muerte digamos Está bastante bien Tengo un bate de beibor Panmorra Reino del pájaro de hielo Parece una cárcel eterna de... Sí, es una cárcel eterna del... Del el del ring, digamos ¿No tenéis un portal por acá para volverme a casa? Y si no me tengo que volver para atrás Ahí está Ah, bien Lo se ha pillado Oh, está buena la escalera de hielo Es algo más para acá Me llevo conmigo Necesito Pokeball Y necesito... El... Transferible Necesito Pokeball y necesito... Flechas Gracias por esto No tengo la montura, ¿verdad? Arco de 3 flechas Voy a hacer un arco de 3 flechas Arco de 3 flechas Arco de 3 flechas Requiere mucho trabajo Voy a dejar esto Por acá En algún lado No sé... No sé dónde Y estos dos Muchas gracias Y este... Va a venir aquí Con él Y ahora... Hago esto Máximo Dale... Necesito uno que cocine Por así decirlo Me come yo Voy a dar a O A Nightwing Supongo que lo tengo que dejar aquí Para que se restaure Y dormir en la cama Creo que verás No acuerdo que más Eh, me hizo el largo del pingui Gracias pingui Y ahora se me flecha Tenemos madera Y no tenemos tela Y tras eso Voy a poner algo para comer Ay... Bueno 15 minutos Se hicieron la flecha Algunas Es de noche Voy a ver si... No, no es de noche 5 minutos 49 Fuera de combate Eh... Eh... Ordenar Por nivel ¿Los niños se fueron a dormir? No ¿Quiénes? Tengo ¿Hay alguno que te ha cagado de hambre? No A verlos A verlos ¿Dónde veo cuánto me falta a mí para el level? Acá El level 148 ¿Tengo para vos? No ¿Qué tengo que hacer acá? Construir un horno primitivo Y... Ah... Eso estaba por ver A ver... Yo tenía este Necesito madera Y piedra Me quedé buggeado Ah no Estoy... Y ahora si no me muevo Por la piedra La madera pesa más que la piedra Ahí está Necesito un... Un cosa de almacenamiento mejor Y otro Este y este ¿Listo? Me cago Otro Lightwing ¿Pero este es el level más bajo? No... ¿Cómo hago para llevármelo y que no lo caguen a palo acá boludo? Mejor no lo toco digamos Ah... Ahora... Ve... Hornito Hice un hornito por aquí Sí Piku Y Piku Y... Lo voy a dejar que lo hagan los chicos Aquí no tengo nada más Voy a dormir Para que pase la noche Dormir Recuperar vida Y recuperar... Y que se haga de día Bien Casi Todavía te falta un tiempo Voy a ir para acá Mirá la cantidad de lana que hay acá De vez en cuando Pueden... Hacer lana decían Hay una oveja Ahí está la oveja y el... Y el bichito boludo Y el otro de la nube Están haciendo que haga calambre ¿Te puedo poner a la boca? ¿Qué hago con esto? ¡Abrí! Vení acá Cuatro Dar de comer Acariciar Ver detalles Devolverlo a la caja Dar de comer Acariciar Vení cuarto Vení No viene Ja Se va al carajo A ver... Cuatro Ver detalles ¿Puedo poner que haga... Minería primero? Viver talador Grosero Normalmente la eficiencia no tala Ok ¿Hay alguno que haga solamente minería? ¿Aquí está durmiendo? ¿Estás bien gordo? ¿Estás bien gordo? Emociones ¿Estás de mal humor? Está dormiendo ¿Inestabilidad mental? ¿Para? impermeable, bueno, ahi esta el jaradoc por eso no es jaradoc, el naiwild, naiwild, anticuado, triple, ahí, queda por 3 pero consumimos una no ven cabra, tengo otro naiwild, naiwild, me hago un coso, ah la incubadora tengo que hacer, es cierto me falta uno, el primero que vea acá, entra cueva, cantidad de cueva acá, aquel va a hacer, porque a ese lo tengo en quina yo y usted no tiene nada, la cueva rara, con cual se, no esta, desapareció el chicorito, ese no es un chicorito, ese es el peludo ah no, si el chicorito, ah mira, ahí hay otro, el capri, no se que mierda, el capibara ese oh, porque escapa no le escape hijo de puta, el hijo de puta le pegue a el que no era, la concha de la madre ah no vale, lo mataste ah mira otro, tp otro coso del viento, templo del viento dice nada, algo del viento decía B. Mesa de crafteo. Vení gordo. Te pido a Bobby. Ayudame con esto. Ayuda a Felina. Voy por madera eh. Creo que hace falta madera en el avión. Rotura de equipo defensivo. Ah el Costa se me rompió. El traje. Tenemos que castigarlo pero no tanto. Ahi hay otro. Ese me gustaría llevarme porque creo que tiene algo que ver con el... Es tipo planta digamos. Y creo que tendrá que ver con el tema del cultivo. Hazlo por favor. En tres minutos va a estar mi comida eh. Mientras yo... Ay. A ver una fogata. Mira la incubadora. ¿Qué necesita? Fragmento, Paldivium, tela, piedra y el coso. Ok. Paldivium. Madera. Estético no me voy a matar bien. Este es mi escudo. Ordenar. Tirar. Accesorio. ¿Qué es esto? Comida. Ah. Para eso era la bolsa. Acá tengo una bolsa. Esta. Que yo me la pongo acá abajo. Me la pongo aquí abajo para comer automáticamente. Claro. Apenas tenga hambre. Estaría bueno. Le metemos ahí las vallas y cada vez que agarremos vallas vamos a tener... Ya está bueno el juego. Mientras craftea el muñeco voy ahí a terminarse mi comida. Lo estoy pensando ahora. Pero... El tema de la... Del... De que hay algunos bichos que solamente calienten por ejemplo como el zorrito. Creo. ¿Tendrá que ver con la incubadora? Con que necesita fuego. O con el horno. Pues sé. Con el horno va a estar bueno. Pero entonces tengo que seguir haciendo más y más cosas. Tiene pinta que va a ser todo un tema. Vamos a decir, editar esto. No sé cuántas horas lleva pero... Va a tener pinta de que... Editarlo va a ser un desastre. Super laborador el bichito. Me encanta. Pobre un montón todavía. Cincuenta y cuatro flechas. Arroz con pollo. Mientras el muchacho crafteaba... Me dice... Arroz con pollo. Mucho arroz con pollo. Porque tengo mucha hambre. Arroz con pollo. Voy a ver esto. Arco antiguo. Eliminar. Eh... 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 Bueno. A verlo. Vos vení acá. Vení acá te. Pan. Espíritu de pel pequeño. What? Se lo ofrece a las estatuas de poder y podrás extraer los poderes ocultos. What? What? Qué es eso? Vení conmigo. Este es el nuevo. No es el... Y mi... Ah, acá está. General de asalto. General de asalto. Frente del sindicato Rai. Acompañándole a los pales. Que me mienta después. Cuál es el... Cuál es el sindicato? No, no, no lo... No lo golpeamos, deja. Y el Chikorita? Y el Chikorita? Allá está. Uh, se fue caminando mientras yo estaba haciendo otra cosa. Allá está, estoy…